Continuamos en Decime la Verdad, recta final, 39 minutos de las 13 en todo el país y Vintage Group, así se dice, o Vintage Group, no, Vintage Group. Nos están acompañando, ¿cómo están? ¿Quién quiere comenzar a presentarse? A ver, porque somos 5. No se peleen por agarrar el micrófono, muchachos. Bueno, en realidad faltan chicos de la banda que, bueno, por compromisos, por cuestiones particulares hoy no pudieron estar, así que vinimos 4 solamente y un acompañante, un invitado. ¿Querés que nos nombremos? Sí, por favor. Nos vamos presentando, a ver. Mi nombre es Mauro Bonder, hace poquito estoy en la banda, gracias a la invitación de los chicos hoy estoy participando, así que estoy muy contento de compartir con ellos este momento. Perfecto. Mauro es uno de los vocales, yo soy Gabriel Oudovich, cantante también de la banda. Yo soy Eduardo Allende, también. Nombre colegio. Cantante de la banda, también hipercursionista. ¿Y el que queda? El señor. Mi nombre es Luis Intrevado, hago algunas guitarras y algunos coros en la banda y estoy casi desde el comienzo. Y el que está en la punta ya es mi hijo Iván. Iván, 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 gran guitarrista. A la señorita Udovich le veo cara conocida de algún lugar, ¿puede ser? Bueno, pero podemos obviarlo de eso, ¿no? Ah, lo podemos obviarlo. Sí, sí, sí. Porque hace tiempo y allá lo lejos. Dije señorita. Ah, muy bien. Qué bien, qué bien. De la edad, de la edad, no hablemos. Iba a ir por el tema de la franjetaria, sí, justamente eso. Pero no se puede preguntar, ¿no? Y fijate el nombre, Vintage, ya es como que un poco anticipa la historia, ¿no? Bueno, vamos a comenzar a contar un poquito la historia de este Vintage Group. ¿Cuándo arranca? ¿Por qué? ¿La iniciativa de quién es? La iniciativa empieza con dos amigos, que es Eduardo del Gobo, que nos debe estar escuchando, y Andrea Mosconi. Nosotros ya habíamos tocado juntos en otra banda, pero ellos, por el 2015, empezaron a tener una idea de armar un grupo en el cual, si bien tenga temas rockeros, tenga la impronta vocal, que por allí, en Bahía Blanca y en la zona, no hay muchos grupos de este estilo. Y así nos fueron llamando a cada uno de nosotros, y a los chicos, obviamente, que falda, como Marcelo Borelli, como Duilio Mambor, como tu papá, como Modesto Allende, Matías, Matías Buket, Alejandra Coxia, Alejandra Coxia, me olvido de... De nadie más. Nadie. Impecable. Somos once. Somos once. Son once en total. Once. Once en total. Bueno, ¿quién es el más antiguo? ¿El más viejo no voy a decir? No, 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 no. Él es el más nuevo. Él es el más nuevo. Él es el más nuevo. Esa. La incorporación más reciente. El resto, bueno, empezamos desde el 2015, que estamos carreterando. Juntos. Sí, sí. Y hay una linda variante de edades, porque está desde el bajista, que tiene 35 años, Matías, hasta el papá de Edu, que tiene 72 años. Entonces, pasaron bastantes generaciones. ¿Tu papá qué es lo que hace? Toca teclados. Teclados. Bien. Es muy interesante, ¿verdad? Es amplísimo. Es una linda mezcla. Bueno, y específicamente, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros hacemos temas de la música internacional. Vamos por los 70, los 80, los 90. Digamos que quizá es una de las... De la música que nosotros hemos escuchado en algún momento de nuestra vida. Y nos ha pegado fuerte. Y bueno, y eso es lo que hacemos. Sí, yo creo que por allí, uno a esta edad, o la edad nuestra, digamos, la idea es hacer lo que a nosotros nos gusta y que ocasionalmente a la gente le está pegando mucho en este momento, la época de los 80, de los 70, y se está escuchando mucho. Pero, sobre todo, hacerlo porque nos gusta, porque nos divierte y, obviamente, con toda la responsabilidad que eso conlleva, ¿no? Por supuesto. La gente responde a eso. Sí, gracias a Dios. Sí, sí. Para esto, digamos, para armar esta banda, que ya, de hecho, siendo 11, no es tan fácil. No es nada fácil. No es tan fácil. Tenemos muchos días de ensayo también, ¿no? Nosotros nos juntamos los lunes a hacer ensayo vocal. ¿Son dos mujeres? Son tres, somos tres. Andrea Mosconi, Alejandra y yo. Las tres somos voces, cantantes. Y, bueno, los lunes hacemos nuestro ensayo vocal. Cuando se nos acerca alguna fecha, sí, que requiere más ensayos, nosotros continuamos con la banda los lunes a la noche, los martes hacemos ensayo de banda de noche y, ocasionalmente, ahora, estamos juntándonos los jueves también. Así que, sacrificamos unas cuantas noches. Es una fuerza. Sí, dejamos a nuestras familias, nuestros niños. En realidad, nuestras familias nos dejan ir a nosotros. Además, ¿no? Vayan, vayan. Bueno, ¿y con qué criterios elige el repertorio? Uf, bien, buena pregunta. Imaginate la cantidad de temas que hay, a veces, que se tiran, y no son todos los temas que se eligen, ¿no? Pero, bueno, sí, vamos un poco mechando. A veces eligen los músicos, a veces elegimos los vocales, a veces coincidimos, pero, digamos, es un poco de tratar de ponernos de acuerdo y hacer lo que nos gusta. Eso te iba a preguntar, Gaby, porque al ser 11, ¿cómo se decide eso? Y, a veces se complica, pero llegamos a un... Siempre llegamos a un acuerdo. Por supuesto, siempre estamos de acuerdo. Normalmente estamos de acuerdo. Sí, el voto femenino vale doble o no. Y nosotros, las mujeres empoderadas, imaginate que ahí mandamos nosotras tres, ¿o no? Y sí. Y sí, no le queda otro, ¿no? Muy democrática nos muestra. ¿Qué va a decir? ¿Qué vas a decir, Luisita? Bueno, los queremos escuchar. Bueno, dale. ¿Qué es lo que vamos a poder escuchar ahora? Bueno, en realidad... Como estamos diezmados. Claro, como estamos diezmados, como dice Andrés. Como va a ser una versión acústica de algún tema que tenemos. Sí, sí. Nosotros este tema lo hemos hecho en versión rockera, con toda la banda, y también lo hemos hecho, como lo vamos a cantar ahora, acústica. Vamos a hacer un tema de Michael Jackson, Billy Sheen. Perfecto. A ver si les gusta. Bueno, se acomodan entonces y escuchamos a Vintage Group. Vintage Group. ¡Gracias! 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 Vintage Group. ¡Gracias! 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 Este fin de semana. Así que no seremos competencia de Lelutia. No, esta vez por lo menos. No te tenemos miedo. Esta vez Lelutia se salva. No, esta vez podemos ir a verlo. Claro, puede ser. Bueno, todos esos temas. ¿Cuándo se comienza con, a ver, este sí, este no? O sea, ¿por dónde va el recorrido? Y eso va desde los ensayos. Primero es lo que cada uno, en las posibilidades que tiene, puede hacer, le gusta. Hay registros vocales. También hay que buscar los temas de acuerdo a los registros vocales de cada uno. Gracias a Dios. Por allí, musicalmente, no hay tanto problema. ¿Por qué? Porque hay dos teclados, dos guitarras. Digamos, musicalmente está cubierto. Hay percusión, hay batería. Entonces, desde allí hay que empezar a ver cómo podemos armarlo vocalmente y si realmente lo podemos abordar, por supuesto. Hay temas que son. Igualmente, este año fue un año particular porque hemos tenido varias presentaciones, digamos, durante el año. Entonces, sí, es verdad lo que decís. Nos tenemos que sentar y seleccionar qué para este show, qué para esta fiesta, qué para esta presentación. Y sí, tratamos de guardarnos los más nuevos, los últimos temas que hemos sacado, los guardamos para el teatro. De acuerdo a las presentaciones anteriores que han tenido en el año, digo, el público influye a la hora de elegir el repertorio, el marco de público, el perfil. Sí, sí, sí. El lugar y el público porque, bueno, obviamente. Es un tema que no es para el Gran Plaza, por ejemplo. Tal cual. Sí, no sé si por allí para el teatro. Bueno, este tema, por ejemplo, que hicimos ahora, esta versión acústica, la hemos tocado incluso con Iván en lugares más chiquitos, en El Motivo, la tocamos en otro lado. En Quinquela. En Quinquela. Pero quizá este tipo de temas acústicos así no son para un teatro, ¿no? Es una conversación de músicos. Claro, así que... Somos muchos para... Somos de tiempo mirando. Claro, claro. Te necesitas público. Así que, bueno. Pero bueno, es, digamos, es arduo el trabajo, pero gracias a Dios, si uno le pone dedicación y tiempo, que es la idea, ¿no? Hacer las cosas. Y haciendo lo que te gusta. Claro, por supuesto. Porque esto es súper importante y la música que nos gusta. Sin duda. Con la que crecimos. Bueno, ¿y por dónde va a ir este recorrido específicamente de estos 18 temas? Bueno, anticipando un poquito a la gente con quien se va a encontrar. Nuestro concierto se llama Colores Verdaderos y hace alusión a uno de los temas que van a estar incluidos en el repertorio, que es True Colors. Pero nosotros vamos a hacer una versión vocal del tema. Así que, bueno, el día que nos sentamos para ver cómo lo íbamos a nombrar, acá Patito Allende nos tiró una idea. En realidad, esto de los colores, yo miraba ese, el logo que tienen ahí de la radio y veía tantas manchas de colores y digo, y un poco somos todos así, ¿no? Sí. Porque esta banda está formada de 11 colores diferentes y que no siempre somos los mismos. Porque a veces somos colores brillantes, a veces nos apagamos, a veces hay colores que tienen que combinarse con otros para poder brillar. Y opacos importantes. Este año fue un año bastante difícil en lo personal de cada uno y sin embargo los colores siguieron brillando. Siguieron brillando. Así que un poco el repertorio va a ir hablando de, digamos, los temas que vamos a tocar son temas que tienen que ver con cosas que también nos han llegado. Con sentimientos, exactamente. Con los sentimientos, con los colores, con lo realmente importante por allí y que uno a veces corriendo todo el tiempo no se da cuenta de lo que nos ofrece la vida. Y bueno, hay muchas cosas, ¿no? Claro, lo que te estás perdiendo. Y bueno, justamente hemos hecho algunos videos también que reflejan eso, que lo vamos a ir pasando a medida que vamos a ir haciendo los temas y que hablan un poquito también de eso, de los colores verdaderos, de no centrarnos siempre en lo rutinario y en lo cotidiano y en el apuro y bueno, en fin. Bueno, uno de nuestros temas, yo lo digo. Sí. Dígalo, claro. Dígalo, dígalo. Sí, dígalo, lo digo. Show must go on. Es un tema de Fred Mercury. Y bueno, el show tiene que seguir a pesar de todo, ¿no? Exactamente. Entonces, por ahí va a ir nuestro concierto. Impecable. Bueno, yo los quiero escuchar una vez más. Y cerramos con ellos porque ya nos vamos al Rock & Press y a la noche al Festival Lugatabú, en el que Vorterix Bahía va a hacer una transmisión en vivo. Así que bueno, si querés saludar a los chicos y que Gaby diga lo que tiene que decir antes de cantar. Sí, porque si no me van a matar. Bueno, queremos agradecer a Primogenio, que es la productora que en esta oportunidad nos va a llevar al Teatro Gran Plaza. A Martín Felicioli. A Martín, a Negrito Ariel. A Negrito Ariel. Y a Iván Intrevado, que hoy nos viene a acompañar porque realmente, bueno, el resto, como dijimos, el resto de los integrantes de la banda tenía sus compromisos. Y al resto de los chicos que no están, a nuestras familias, a nuestro público que nos sigue. ¿Algo más que me esté olvidando? Que nos sigan en las redes. Que nos sigan en las redes. Eso es importante, estamos en Facebook, estamos en Instagram y bueno. Que vayan a comprar entradas. Las entradas las pueden conseguir tanto en Gran Plaza, en Galerías Plaza, después de las 5 de la tarde. También en las tiqueteras virtuales, que es Plateanet y Ticket Bahía, sí, punto com. Allí pueden conseguir las entradas, pueden pagarla con tarjeta de crédito, débito, en... En cuotas. Sí, ahora vamos. Hay muchas facilidades. Absolutamente. Para no perderse contas. Y bueno, y gracias a la radio, gracias chicos. Por supuesto, gracias chicos a ustedes por el lugar. Bueno, recordemos entonces, 13 de diciembre, 21 horas en el Teatro Gran Plaza Vintage Group. Vamos a estar sorteando dos pares de entradas la semana que viene. A través de las redes sociales de BorderXPy. Un solo pares de entradas. Y tenemos que desplazar. Bueno, agradecemos a los chicos que están allí detrás del vidrio, como cada sábado. Haciendo posible que este Decime la Verdad salga al aire. Ese fue el programa número... 178, ante el último. ¡Guau, qué buenísimo! ¡Bravo! Tenemos el último programa de la quinta temporada, el próximo sábado, a partir de las 12 horas, como cada sábado aquí en BorderXPy. Nos vamos, nos despedimos con Vintage Group. Disculpen, una cuerda creo que está desafinada, me parece. No importa. Estas son las cuestiones del vivo, ¿viste? Las técnicas. Esto pasa. A final, tranquilo, Iván. Pasaría que le bajamos la afinación a un cachito. ¿Eso sabés qué fue? Eso es una pasada factura de papi. Claro. Papá dijo, el nene se está portando mal. Es mentira. Que acomode la cuerda. Bueno, ahora sí, Vintage Group, para despedir este Decime la Verdad. ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, Iván! ¡Gracias, Iván! ¡Gracias, Iván! ¡Genial!